hola bienvenido a mi canal bueno si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti vamos a ver primero cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental se presentan algunas oportunidades nuevas vas a tener la oportunidad de hacer algo diferente algo extraordinario que te va a asombrar es algo que no esperas vas a hacer cosas en el tema laboral en los temas laboral es momento de empezar a actuar de empezar a moverse de empezar a hacer cosas de empezar a mirar o contactar con otras personas pero es ahora mismo momento de empezar a hacer movimientos de no quedarse parado para ti ahora mismo es muy importante el tema laboral profesional tu proyección tu avance en el tema laboral y profesional es lo que más te preocupa es lo que más te interesa es lo que más te importa y te vas a centrar en conseguirlo en lograrlo hay momentos de celebración te vas a juntar con personas o con familiares vas a celebrar algo algo nuevo que ha llegado a tu vida y es como una celebración celebras algún éxito celebras y vas a ser recompensado 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 recompensada por tu trabajo hay un ascenso para los que ya tenéis un puesto de trabajo hay un ascenso mejor puesto dentro de la misma empresa vienen cambios así como muy rápidos llega una promoción profesional y vas a ser reconocido vas a tener éxito en lo que te propones hacer y vas a ser reconocido que vas a estar valorado en tu puesto de trabajo todo va a salir según lo vas a planear según tus planes así se van a ir dando las cosas viene una mejora en el tema financiero una mejora muy importante éxito profesional y éxito financiero es importante asentarse y cuando se vayan teniendo los recursos y se vayan teniendo los ingresos emplearlos con sensate te están diciendo que emplees los recursos con sensate actúa con determinación sigue adelante no te pares ante cualquier imprevisto que se pueda presentar no te eches atrás no te pares sigue sigue con tu idea sigue sigue con tu proyecto sigue para adelante te piden también que reflexiones y que te atrevas a ser diferente y hacer cosas diferentes se aproxima un futuro muy enriquecedor y que dejes de querer controlarlo todo que dejes todo en manos de la voluntad divina eso es lo que te están diciendo que confíes que confíes que las cosas se van a dar los que estáis sin un trabajo fijo sin trabajo crea en ti confía confía en ti porque es el final de una situación difícil que estás atravesando ahora mismo llega al final esa situación complicada y difícil por la que estás atravesando se presentan nuevos retos y tienes las cualidades para hacer frente a cualquier imprevisto que se presente tienes todas las habilidades para triunfar para hacer una persona exitosa y te dicen que también que revises con mucho cuidado los contratos los documentos para algunos van a llegar documentos que estáis esperando también hace tiempo infinidad de posibilidades se presentan y los que no tienen trabajo van a estar también trabajando bueno vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no están bueno bueno si para los que estáis en una relación de pareja vamos a ver cómo están las energías para los que estáis en una en una relación de pareja la relación la relación está un poco estancada un poco parada no avanza como a ti te gustaría que avanzase pero vienen los cambios vienen cambios vienen cambios hay alguna que otra pelea alguna que otra bueno discusión y hay también una desilusión un desengaño tú vas a tener un desengaño con o bien con tu pareja o bien con otras personas que están allegadas a ti tienes muchas dudas tienes muchas dudas tu pareja también tiene como muchas dudas vamos a ver vamos a clarificar un poquito todo esto pero tienes poder y tienes las habilidades para resolver esta situación que estás atravesando en estos momentos usa tu poder usa tus habilidades y puedes hacerlo puedes resolver o ir suavizando esta situación por la que estás atravesando te hablan de matrimonio eh también te están haciendo una pregunta te dicen ¿a quién debes de perdonar? tienes pendiente de liberarte de algunas antiguas cosas que tú tienes en tu interior tienes resentimiento o tienes malestar con alguien y te están diciendo que a quién tienes que perdonar hay una sorpresa y para muchos para muchos para muchos hay en un futuro en un futuro no mañana ni pasado en un futuro hay esta esta unión esta pareja termina en matrimonio hay hay matrimonio hay casamiento vas a hacer unas pequeñas vacaciones una salida pero te están diciendo que tengas paciencia también eh que tengas paciencia con esta situación porque antes tiene que darse una serie de situaciones y de cosas para que vengan eh bueno pues el bienestar y venga un poco la paz y la tranquilidad al hogar a la familia o a la relación de pareja en unas vacaciones digamos que vas a vas a tener esa conexión que a lo mejor ahora todavía no has llegado a tener con tu pareja y te están diciendo que en los meses de invierno vas a vas a obtener muchas respuestas y vas a ver muchas cosas que tú estás esperando las vas a ver cumplidas y las vas a ver realizadas eh bueno y ahora vamos a ver como están las energías de las personas que no tienen pareja que no estáis en ninguna relación tienes bastante lucha interior contigo misma contigo mismo por cualquier situación que ahora te está agobiando te está manteniendo el malestar también puede ser que todavía tienes malestar por una relación reciente que hayas terminado algo que se ha acabado y tienes esa esa lucha contigo misma contigo mismo con tus pensamientos con tus emociones que no te dejan estar digamos en tranquilidad una nueva relación una nueva relación va a llegar y la llegada rápida eh no no va a tardar aunque a ti te 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 se está haciendo pesado porque es como que llevas mucho tiempo queriendo salir de esta situación te dicen que seas honesto y honesta contigo misma porque mmm tú sabes realmente lo que deseas tú sabes realmente lo que quieras entonces aceptas tus sentimientos no vayas en contra de tus sentimientos muchos muchos tenéis una conexión especial con un hijo o este hijo reclama un poquito más de atención te dicen que hagas alguna actividad y sobre todo una actividad en la naturaleza al aire libre que busques distracciones que hagas cosas diferentes algo nuevo empieza algo nuevo y diferente en primavera te dicen que todo va a ir bien que no te preocupes que las cosas van a irse dando que todo va a salir insisten en que hagas algo de ejercicio que que te muevas que salgas harás harás algunos cambios también en tu en tu en ti en tu físico que a lo mejor cambies de imagen del pelo la ropa que hagas algún algún cambio para que te veas diferente te dicen que estás en un momento perfecto y que estás avanzando o vas a empezar a avanzar va a haber bastantes avances pero tienes que sanar un dolor emocional tienes un dolor emocional de una pérdida o de una relación o de algo que se ha terminado y te dicen que cuando tú tengas sanado un poco más tu corazón recibirás las bendiciones del amor sé tú misma sé tú mismo vas a tener que tener cuidado con te dicen que tengas cuidado con los gastos que no te endeudes bueno ten paciencia te piden que tengas paciencia que las cosas van a llegar poco a poco que no te esfuerces tanto en querer tenerlo todo controlado que cuando tú dejes que las cosas fluyan que todo llegue cuando tiene que llegar que las cosas se vayan dando todo va a cambiar se van a abrir puertas van a empezar a abrirse puertas pero paciencia te están diciendo ahora mismo que un poquito de paciencia y va a haber un viaje que va a cambiar tu vida de forma positiva en estos momentos la llegada de alguien de una relación romántica de pareja de un romance no no es inminente no es que va a llegar de la noche a la mañana llegará pero despacio no es algo inminente bueno pues esto es lo que tengo para ti de todas formas vamos a quedarnos vamos a sacar del oráculo de los ángeles vamos a sacar una cartita vamos a ver qué mensaje nos dejan los ángeles para ti para el día de hoy vamos a ver mira el arcángel Uriel te dice estabilidad y eficiencia haces el cargo de una situación y planes ambiciosos quédate con este mensaje agradecer una oración al arcángel Uriel él te va a ayudar en las cuestiones que ahora mismo tengas complicadas o veas que no se están resolviendo como se tenían que resolver rezale a Uriel bueno pues espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido y feliz día